Casado transmitirá a Sánchez que no apoyará el aumento del gasto público Pablo Casado transmitirá a Pedro Sánchez que no apoyará el techo de gasto foto, Diego Crespo, PP, Audio, Onda 087 Comentarios ver comentarios el nuevo presidente del PP Pablo Casado, trasladará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez que los populares no respaldarán su propuesta de ampliar el margen de déficit, también llamado techo de gasto. En la reunión que ambos mantengan próximamente. El Consejo de Ministros aprobó el viernes el verdadero techo de gasto de 2019 que se amplía al 4,4%, 125.064 millones lo que supone 5.230 millones más que este año. Bruselas ha permitido flexibilizar la senda de déficit que lo que abre la puerta a las comunidades para aumentar sus recursos financieros. De este modo el cumplimiento del déficit ante la UE se ralentiza, aunque la intención del gobierno es seguir con los ajustes, según han anunciado. A esto exactamente que necesita ser aprobado en el Congreso y en el Senado es a lo que se opone Casado. Este cambio en la previsión de déficit menos cinco décimas más, dos para las autonomías, dos para la seguridad social y uno para la administración central da margen a las comunidades para disponer de más de dinero. En declaraciones en Onda Cero el dirigente popular ha avanzado que aún no ha tenido oportunidad de hablar de este tema con Sánchez pero, siendo coherente con mi discurso ahora mismo lo que hace falta en España no es una expansión presupuestaria. Los presupuestos, en referencia a los que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy, ya eran suficientemente expansivos. Estamos en un entorno internacional en el que una probable subida de tipos y un posible enfriamiento económico puede debilitar nuestras perspectivas, ha explicado. Hay que ser más responsables que nunca, ha aumentado la recaudación gracias a las reformas macroeconómicas que hicimos pero lo que tenemos que hacer es amortizar deuda con los compromisos que hemos adquirido que es salir del procedimiento. La negativa del PP a respaldar la nueva senda de déficit pactada con Bruselas complica mucho la legislatura al Ejecutivo de Sánchez aunque no imposibilita que se negocie y se apruebe un nuevo presupuesto para 2019. Con su mayoría en el Senado puede tumbarlo, algo que nunca ha sucedido, y obligar al gobierno a rehacerlo en el plazo de 30 días. En el caso de que no fuera aprobado se mantendrían los objetivos de déficit fijados con anterioridad. El dirigente popular, en declaraciones en varias emisoras, ha reiterado su defensa del derecho a la vida y de la familia, uno de los pilares en su discurso de campaña. Ha concretado que los plazos de la ley de Zapatero son «excesivos» y que su propuesta es «defender la vida y las políticas de natalidad y de ayuda a las mujeres que quieren ser madres». Que ninguna se vea ante el abismo de tomar esta decisión de «abortar» por causas socioeconómicas o presiones familiares que puede interesar relacionados.